Buenos días. ¿Tu cuadernas? Salud. De nada. Buenos días, chicos. Buenos días. Ok, vale, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer un repaso del verbo to be. Vimos el verbo to be, vimos que cambia de acuerdo al sujeto, puede ser am, puede ser i, o puede ser are. Ahora, vimos para qué se usa. Por ejemplo, my name is Lisa. Utilizamos el is para dar un nombre. Mi nombre es Lisa. Utilizamos también el verbo to be para hablar sobre la edad. Siempre utilizamos el verbo to be para la edad. I'm twenty-two. I'm eleven. I'm thirteen. I'm forty-five. Utilizamos el verbo to be para indicar el origen o nacionalidad. Y siempre va acompañado de from. I'm from, I'm from, I'm from Chicago. I'm American. I'm from Chicago. Soy americana. Yo soy de Chicago. Podemos utilizar el verbo to be para describir, ¿vale? En este caso, student significa que es una ocupación. Entonces, I'm a student. Yo soy un estudiante. O, puede ser un doctor. My father is a doctor. And my mother is a journalist. Periodista. Podemos utilizar también para hablar sobre, pues, si eres solero, si eres casado. Yes, en este caso, I'm not married. No estoy casado. Sería, I'm single. Estoy soltera. También tenemos, por ejemplo, aquí, my favorite color is blue. Está hablando de sus gustos. My favorite, en este caso, color, is blue. My favorite sports are football and swimming. Y I'm interested in art. Estoy interesada en arte. Ok. También ya habíamos visto la gramática. Habíamos visto que para oraciones positivas, solo se le agrega al sujeto y el verbo to be. Y para oraciones negativas, tenemos que agregarle un not después del verbo to be. Vimos las diferentes contracciones. Puede ser I'm, puede ser she's, you're. También en negativo es I'm not, he's not, or he isn't, you're not, or you aren't. ¿Hay dudas, preguntas, chicos? No. ¿Hay dudas? Entonces, hagamos un ejercicio. Ok, ejercicios. Vamos a empezar con el 1.1. 1.1. Dice, bride, the short form, escribe la forma corta. Por ejemplo, she is, she's. Se hace la contracción. Se le pone este apóstrofe aquí y se le agrega la S. She's, para decir, ella es, she's. ¿Vale? Y continuamos con todos los demás. Solo les voy a ayudar con este de aquí, que es that, that is, o that. ¿Vale? Ustedes, continuamos con el tema. Ah, entonces, cámbiate para allá, o para acá, cámbiate para acá, cámbiate para acá. Gracias. 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 ¿Cuál será la forma corta del 2? ¿Alguien ya la tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es... Deir. Deir. D-H-E-Y apóstrofe R-E. ¿Si es igual? Ah, Deir. Deir. ¿Qué es? ¡H-E-E-Y apóstrofe R-E-E-Y. ¿H-E-Y apóstrofe R-E-S-P-O? ¿Qué es? ¿ bottle? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la forma corta? Es ¿Qué llaman? It isn't It isn't It I-S-N Apóstrofe T El cuadro ya se lo pusieron ahí Es that De I-R De I-R, ¿ya lo habíamos dicho? De I-R De I-R T-H-E-Y Apóstrofe T-H-E-Y T-H-E-Y Pues eso lo estoy diciendo Para que lo pongan rápido El cinco I'm not ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? Ah, el I-R Ya lo vimos todos ¿Ya lo tienen todos? Sí Ok Revisa que los vayan teniendo todos Y si no les vas diciendo cómo es Por favor ¿Están patientes? ¿Qué llaman? No te revisan ¿Cuál te falta? ¿Cuál te falta? No te explico ¿Cuál te falta? It is not. It is not. It is not. It is not. Ya estamos sobre el pincel. Ya estamos sobre el pincel. Entonces, it. ¿Cuál es? No, de arroche. De iris más. I, T, I, S, N, T. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya. ¿Cuál es? ¿Índira? No, ya. No, entonces. Ay, bueno, índira. Tranquilo. Tú revisas que todos lo tengan, porque esto lo van, vamos a tomar foco al final y lo vamos a enviar. ¿Sale? No, ya, no. No, ya. No, ya. No, no. No. No, no. Gracias. 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 ¿Listo chicos? Ya llevo mucho tiempo para el ejercicio de cinco preguntas. ¿Ya terminaron? Sí, sí. Vale. Vamos a ver Tenemos la número 2 ¿Cómo quedó la número 2? They are ¿Cómo es la forma corta de they are? They are They are ¿Cómo se llama? Apóstrofe Ahora sí, ya participen, ya todos lo tienen Entonces tenemos They are Their Their El número 3 It is not ¿Cuál es la forma corta? ¿Cuál? It is not It is not It is ¿A poco nadie la sabe? It ¿Has preguntado? It is not ¿Cuál es? It isn't Ah, pues díganle It isn't O It's Not ¿Cuál es la forma corta de las dos? It isn't O It's not Ok, la número 5 La 5 I am not ¿Qué nada las 4? La 5 No, la 4 ya se las dio ¿Y la 5? No I am not I am I am I am not I am Not No es im, chicos Es am I am not Y la última, la número 6 You are not You are not ¿Qué? La forma corta de No se escuchó, perdón. ¿Cómo quedó la número seis? You are not. ¿Cómo quedó la número seis? Ok, es you aren't or not. You aren't or you're not. Ok, ahora hagamos el ejercicio que esté abajo, el one point two. Hay que colocarle el verbo to be a las oraciones. Por ejemplo, el primero. The weather. Weather is nice today. Weather, clima. The weather is nice today. ¿Cómo es el clima? The weather puede ser un objeto. Su pronombre de sujeto es it. Entonces, it is nice today. Por eso se le coloca is the weather, it. Entonces continuamos de la dos a la ocho. Ocho. Bueno, le echamos. ¿Quién ya escribió la uno? Sí. Ya le dieron la respuesta. The water is nice today. O sea, el clima está bonito hoy. The water is nice today. Si aquí hay un, un I, un pronombre I, ¿qué sigue? I, no. A ver. I am. I am. I am not. I am not. I am not. No estoy cansado. I am not. Aquí podemos I am. 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 A ver, ¿quién se acuerda de esta tercera? Está muy fácil. This bag is heavy. En español, ¿cómo decimos? Esta bolsa está pesada. Está muy pesada. Está pesada. Y en inglés, this bag is. Está es is. This bag is heavy. O podemos poner, it's very heavy. ¿Sí? Con un pronombre. Con un apelio. This bag is heavy. No veo. Así que es un poquito. This is heavy. The three is heavy. The four, this bag, is plural. Not is, is. Is, is for singular. For plural, is. Are, are. Yes. This bag are heavy. These bags are heavy. Are. The four. The second is, I am. I am. I am. No. I'm tired. The three is this, but is not heavy. The four is this, but are heavy. You can write it. You can write this, you can write this, this book. Listen. Listen. Donato. Listen. Look. There. Car. In Spanish, are. Yes. Allá está Carol. There are. 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 Are, Carol. Yes. The four, the three, the second, what do you need? Are. These bags are heavy. Yes, everybody in the five, everybody in the five, okay? Write, please. It's fine, Sandy. It's fine, Sandy. Good. What is the six? My brother, my daughter, and. My brother. My brother, I am good. I am good. No. This is the two persons. It's plural. My brother and I. Are. Are good. Because I is plural. Good. I are. I are. Pero I no es. No. Is. Pero I no es para ese. Is. I am. Yes. Is. I am. Loquito. Dejó de compartir su pantalla. Denme un segundo, chicos. Se cerró la aplicación. La voy a volver a abrir. Ahorita la ponen. ¿Algo? ¿Todos van en las seis? No. Yo en las cinco. Yo en la. Are. Ah, en las seis. Are. Are. Pero I are no va. This. Back. I. Are. Are. Pero I are no va, ¿verdad? This. Is. Teacher. I am not a teacher. Ah. No. No. Para lo que tú creas que es correcto y ahorita vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Si tú piensas que es I am, colócalo. Ah, bueno. Y ahorita vemos por qué está mal, ¿vale? I am. And I am. Okay. Good. The next. Seven. Seven. Everybody in seven, please. And. Is at home or are at home? Is. Is at home, her children are at school. Are. I think about this. Is. Are. Here is is. 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 Are. 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 Hello, Sina. Yes. Yes. I. I. I what? Are. I. I am at the taxi driver. My sister is and lose. Yes. ¿Qué? Mira, hay siete. Y es el nombre de la mujer. Y está en casa. Sus hijos están en la escuela. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. No, pero ya no he terminado. ¿No? ¿Bien? ¿Bien? La segunda es, I am, am, am. I am. La siete, ¿qué es? The seventh is and is at home. Her children are at school. This back is, 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 is. Is, 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 is. Is, is. Is. En el cinco es, are. The seventh is, is, are. 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 La otra forma de decir en francés es plus o moins plus o moins como lo suma y resta plus o moins o con si, como sa La otra es I am La 5 es R The 8 I am I am, yes I'm my sister R I can say my sister is or are No, are Are My, I, that is this, in this place is 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 are Is are Okay Okay Ximena, everybody is finished Thank you teacher So what's the answer the number two What is the answer by number two What is the answer by number two La dos La dos es I am I am I am No I am Tired 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 I am not tired Yes Tired I am Good I am Good I am good Okay Hey, that's really good That sounds really nice Okay Number Three Tis back Is heavy Is heavy Is heavy Is No Yo le puse Is Is Por eso Yes Okay So Number Four Tis Bags Are 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 These Bags Are Heavy Number Two Number Five Look Five Are Look Are 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 Good Are Okay Vale Ahorita vamos a ver Si están viendo o no Solo estoy escribiendo Sus respuestas Chicos Todavía no las he Revisado Estoy escribiendo Respuestas Number Six My brother and I My brother and I I am My brother and I Am Okay Alguien tiene algo Diferente No No Okay Number Seven Ann 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 R Okay Ann R At Home Okay So Her Children Yes It's Good I Think About This Good Entonces Ambas Son R Y R Ann Are At Home And Her Children Are At School No 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 Okay In The Seven Okay Okay Ann Is at home And how Her Children Are at School Okay La Número 8 I ¿Quién Tiene la 8 I Am I Am I Am Okay My Sister Are Are A Nurse Okay Good Bueno My Sister Are A Nurse Okay Vale Chicos La Primera Sorry La Número Dos Está Bien Es I Am No Tire El Sujeto Es I Entonces Está Bien La Número Tres Tease Bag Bag Es Un Objeto Es Una Bolsa O Mochila Y Es Uno Uno Como Está En Singular Se Tiene Que Utilizar Is Entonces También Está Bien La Número Cuatro La Número Cuatro Es Tease Bag Son Dos O Más Son Mochilas Bolsas Son Dos O Más Están En Plural Entonces Es Are La Número Cinco Esta Está Mal Vale Porque Dice Mira Ahí There Ahí No En este Caso Está Carol ¿Cuántas Carol Son ¿Cuántas Personas Son Una Entonces Como Es Una Es There Is Mira Ahí Está Carol Entonces There Este de Aquí There Significa Ahí Ahí La La Número Seis My Brother And I ¿Cuántas Personas Hay en la Oración Chicos? Una ¿Seguros? My Brother My Brother And I Son Dos Personas Chicos Mi Hermano Y Yo Mi Hermano Y Yo En Este Caso El Pronombre De Sujeto Correcto Es Nosotros Mi Hermano Y Yo Nosotros We Entonces ¿Cuál Es We Are Nosotros We Are Mi Hermano Y Yo Nosotros We We Are We Are Good Tennis Players Somos Buenos Jugando Tennis Number Seven Okay Ann Ann Es Una No Es Una Es Una Chica Una Entonces Ann Is Ann Is At Home Y Her Uno Ese Si Está Bien Her Children Are At School Niños Children Child Uno Children Varios Entonces Are Y la Número Ocho I I am A taxi driver Está bien My Sister Okay My Sister My Sister Es Ella Ella She She Sister She Ella Si fueran Hermanas Si fueran Sisters Si sería Are Pero es solo Una Es en singular Entonces es Is 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 Corrígan Chicos Corrígan ¿Listo? ¿Ya Corrigieron? Is Ready Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Ejercicio 1.3 Ok Hay Que escribir Oraciones Con las palabras Que tienen En los paréntesis ¿Vale? En este caso Tenemos Your Shoes Very Dirty Aquí le hace Falta algo Lo que le hacía Faltar al verbo To be Your Shoes Are Very Dirty Dirty Significa Que no está Limpio Not Clean Dirty Es Sucio My Shoes Are Very Dirty Hay que Colocarle El verbo To be Que le hace Falta En el lugar Correcto Chicos ¿Listos? Va Todos Vámonos Ejercicio 1 ¿Ya lo Quedan? Ejercicio 1 Ya está Listo Aquí Aquí tenemos Que buscar ¿Cuál es la Palabra Que falta? Siempre Creo que va a Faltar siempre El verbo To be Entonces hay que Buscar Donde lo vamos A acomodar ¿Vale? Es el El ejercicio 1 Es el 1.3 ¿Listos? 4 1 ¿Listos? Ay mira Esto está Interesante Este ejercicio El segundo Ya lo encontré Ya lo encontró Alguien más Pero no lo digas Todavía ¿Quién más Ya encontró? Bueno ¿Aquí ya? Yo ¿Tú también ya? ¿Tú cómo Lo escribirías Sandy? Es una sorpresa A ver ¿Es infinita Una sorpresa? Sí Por causa De este Ah Pues ya la tengo yo ¿No la quieres decir tú? ¿Tú o qué? Escucha Sandy My brother Is Is A Teacher Le falta el Is Escríbanlo Coquenlo tal cual Y aquí en medio Ponen Is My brother Is A Teacher ¿Ok? Escríbanlo My brother My brother ¿Cómo se utilizaba El Are Y el Are El Are Es para El Plural Y el Are Es para Singular Y el Are Are Y Are Tienen Son diferentes No es para Singular y Plural Are Significa que la oración es Positiva Y Aren't Significa que mi oración es negativa They are not Are Aren't Ay, se quitó Ok, de la dos ya está listo, ¿verdad? No, no, no No, no Antes de la A Tienes que poner Is A Teacher Ahora aquí ya leyó la tercera This house Not Very En la cuarta Bueno Shops ¿Quién ya encontró Aquí está? This house Not Very Big This house Is Is A No Very Big This house Is A No Very Big This house Is Is Not Very Is Not Very Big Después de How Is Is Ok Open Look This house Is Not Very Big Seku, ¿ya se dieron cuenta que les envié el El mejor libro que van a leer en su vida? No La pelicita no, Fabián Fabián estaba esperando leerlo por segunda vez en secundaria y no se entendieron El medio es el papel Pero ese libro está ¿Nunca lo han leído? No No saben Is 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 This house Is This house Is Not Very Or Are Not No Are Not No Porque Sería mucho Si no hay muchas No hay una For The shops Not Open Today The shops The shops The shops Not Open Today The shops ¿De cuántas tiendas está hablando? De una The shops Muchas The shops Are Not Are Not Are Not The shops Are Not Open Today ¿Si? ¿Quién ya lo empezó a escribir? The shops Are Not Open Today ¿De una ¿Lista Cierla? Si Ya voy En la quinta Ok Ok Vamos Igual The shops Are Not Open Today The shops Are Are Not Open Open Did she No Did she Open The shops Are Not The shops Not Today Incorrect It's good Siguiente Siguiente Cinco My keys In my bag Pati ¿Cómo lo traduces? ¿Cuál? The five My keys In my bag ¿Qué es? Keys Keys Is llaves Mi llave Me está hablando en plural ¿Verdad? Mis llaves Están En mi bolsa ¿Sí? Entonces sería Are Are Porque es un plural Acuérdense que cuando es plural La comodera El are Creo que es lo que yo entendí Ya no se hubiese Siguiente My keys Are In Are In Are Are Keys Are Keys Are My keys Are In My bag Yes It's good It's fine It's good Yo les voy a pasar Un Una Una idea Que a mí me sirvió mucho Con la obra En mi francés Cuando yo tenía que copiar Las frases Y no sabía Qué decían Al momento Que me decían La traducción Yo le ponía Una Un dibujo Chiquitito Al lado De la De la oración Para recordar De qué me estaba Hablando De esta oración Por ejemplo My keys In my bag Yo puedo Poner una bolsa Chiquitita Y en medio Una llave Así ya estoy Recordando Qué quiere decir Eso ¿Listos? Yo veo Gossip Girl En inglés Estos Títulos I Are In my bag ¿Lista Sandin? Papá Puedes Escribir El número Seis Ok ¿Qué dice La seis? Jenny Dieciocho Años Eighteen Years Old Is Is Jenny Is Eighteen Years ¿Sí? ¿Sí? Write please Jenny Is Jenny Is Jenny Is Jenny Is Fine Jenny Is Good Very Good Jenny Is Yellowstone Ok For Finish You 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 Not Very Tall You Tall Alto Tú no eres Alto No Tú sí Tú no eres Tan alto Yo sí ¿Y cómo lo Escribo? You Are You are Not Very You are Not Very Tall ¿Por qué Are Porque Hay pronombre Es lo que yo me he citado Acuérdense que el pronombre Es En español Es el yo Tú Él Nosotros Ustedes ¿Sí? Y aquí estamos en el yo Y entonces You are Not Very Tall ¿Listos? Ya quedó ¿Ya lo escribiste? ¿No? ¿Ya lo escribiste? You Are Muy bien No ¿Cómo? ¿Cómo se haces? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? Ah, pero Si te molesta Díselo Sí O sea, no pasa nada Pero tú tampoco Tienes que molestar ¿Ya? ¿Ya? Dile a Teacher Finish Finish Ok, thanks so much So, number two My brother My brother Is a teacher Exacto My brother Is a teacher My brother Is a Teacher Teacher My brother Is a teacher Number three Tis House Tis House Number three Tis House Tis Tis Is not Very Big Tis House Is not Is not Very Big Number four The Shops Are Not The shops Are Not The shops Are Not Open Open Today I don't Know The shops Are Not Open Today The shops Are Not Open Today Number Five My Pace Are In My Are In In My My Pace Are In My Are In Okay Okay Yo sé que dice Aquí Case Pero se pronuncia Como cuando dicen Beso Kiss My Kiss My Kiss Are In My Bag My Kiss Are In My Bag Six Number Six No Six Is No 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 I I Do sí lo tengo. Jenny is Jenny is 18 is 18 18 years old. You are not very tall. Tall. You are not very tall. ¿Están bien, chicos? Estas están bien. Estas están bien. Ok. Vamos a terminar la clase por el día de hoy. ¿Hay dudas, chicos? De vocabulario, tal vez. Ok. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase del día de hoy. No se les olvide mandar sus apuntes. ¿Estás hablando? Sí. Ok. See you. Take her. Teacher, Indira, Indira se los va a mandar todos los trabajos en un solo correo. Ok. Que coloquen cada quien su nombre y si se puede, el nombre ahí en el cuaderno para saber de quién es. Porque si no, no voy a saber de quién es. Sí. Bueno, bye. Bye. Thank you, Taker. Later. Bye. 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 Bye.